Después de investigar más de 100 curiosidades sobre el A350, estas son las 20 más interesantes. Número 1. El A350 es un avión de pasajeros de doble pasillo fabricado por Airbus. Es uno de los aviones más modernos y avanzados tecnológicamente en la industria de la aviación. Número 2. Con un fuselaje y alas de fibra de carbono. Esto lo hace más ligero y resistente que los aviones de aluminio tradicionales, lo que se traduce en una mayor eficiencia y menor consumo de combustible. Número 3. El A350 tiene una capacidad de pasajeros de entre 300 y 440, dependiendo de la configuración de la cabina. Esto lo hace adecuado para vuelos de larga distancia y para satisfacer las necesidades de diferentes aerolíneas. Número 4. El avión tiene un alcance de hasta 15.000 kilómetros, lo que lo hace adecuado para vuelos de larga distancia. Esto significa que puede volar sin escalas desde Nueva York a Hong Kong o desde Londres a Santiago de Chile. Número 5. El A350 cuenta con motores Rolls-Royce Trent XWB, que son los motores de avión más grandes y eficientes del mundo. Estos motores son capaces de generar hasta 97.000 libras de empuje y son más silenciosos y eficientes que los motores de avión convencionales. Número 6. El avión tiene una velocidad de crucero de Mach 0.85, lo que significa que puede volar a una velocidad de aproximadamente 1950 y Comet H. Esto lo hace más rápido que muchos otros aviones de pasajeros y reduce el tiempo de vuelo en vuelos de larga distancia. Número 7. El A350 tiene una altura de 17,05 metros y una longitud de 66,8 metros. Esto lo hace más grande que muchos otros aviones de pasajeros y le permite transportar más pasajeros y carga. Número 8. El avión tiene una envergadura de 64,8 metros, lo que significa que las alas se extienden más alá de la longitud del fuselaje. Esto le da al avión una mayor estabilidad y capacidad de carga. Número 9. El A350 cuenta con una cabina de pasajeros más silenciosa y una iluminación LED personalizable. Esto mejora la comodidad de los pasajeros y les permite ajustar la iluminación según sus preferencias. Número 10. El avión tiene un sistema de entretenimiento a bordo de última generación con pantallas táctiles de alta definición. Esto permite a los pasajeros disfrutar de una amplia variedad de opciones de entretenimiento durante el vuelo. Número 11. El A350 cuenta con un sistema de aire acondicionado avanzado que regula la temperatura y la humedad de la cabina para mejorar la comodidad de los pasajeros. Esto ayuda a reducir la fatiga y el estrés durante el vuelo. Número 12. El avión tiene un sistema de control de vuelo electrónico que utiliza sensores y computadoras para controlar el movimiento del avión. Esto hace que el avión sea más preciso y fácil de controlar para los pilotos. Número 13. El A350 cuenta con un sistema de combustible avanzado que reduce el peso del avión y mejora la eficiencia del combustible. Esto ayuda a reducir los costos operativos y las emisiones de carbono. Número 14. El avión tiene un sistema de navegación por satélite que permite una navegación más precisa y eficiente. Esto ayuda a reducir el tiempo de vuelo y los costos operativos. Número 15. El A350 cuenta con una cabina de vuelo avanzada con pantallas de alta resolución y controles de vuelo electrónicos. Esto hace que el avión sea más fácil de controlar y reduce la carga de trabajo de los pilotos. Número 16. El avión tiene un sistema de frenado avanzado que utiliza frenos de disco de carbono para reducir la distancia de frenado. Esto mejora la seguridad del avión y reduce el desgaste de los frenos. Número 17. El A350 cuenta con un sistema de protección contra hielo avanzado que evita la acumulación de hielo en las alas y otras superficies del avión. Esto mejora la seguridad del avión y reduce la necesidad de mantenimiento. Número 18. El avión tiene un sistema de comunicaciones avanzado que permite a los pilotos comunicarse con el control de tráfico aéreo y otros aviones en el aire. Esto mejora la seguridad del vuelo y reduce el riesgo de colisiones. Número 19. El A350 cuenta con un sistema de seguridad avanzado que incluye cámaras de vigilancia y sistemas de detección de humo y fuego. Esto mejora la seguridad del avión y reduce el riesgo de accidentes. Número 20. El avión ha sido diseñado para ser más respetuoso con el medio ambiente, con una reducción del 25% en el consumo de combustible y una reducción del 50% en las emisiones de ruido en comparación con otros aviones de su clase. Esto ayuda a reducir el impacto ambiental de la aviación y a cumplir con los objetivos de sostenibilidad. Recuerda que una vez que te vayas, muy probablemente ya no me verás, así que yo que tú me suscribiría. No veas este video si te gustan los aviones. Quedarás asombrado.